Hola chicos, efectivamente como ustedes están viendo en el título de este vídeo ahorita nos encontramos en el país más lejos que voy a llegar en este recorrido y nos encontramos en Suecia aquí nos encontramos en Bru y la verdad que mira cómo se ve de hermoso este lugar pero esta área de acá es una área nueva, está en construcción entonces todo esto en un futuro van a tener muchas casas acá y cuéntenme qué les parece este lugar aquí en Suecia y si alguna vez ustedes quieran venir a este lugar, déjamelo en los comentarios porque la verdad me está pareciendo increíble, demasiado increíble este lugar y ahorita los quiero llevar a una área de golf a ver cómo es aquí en Suecia, se las voy a mostrar a ver cómo es de que ahorita vamos aquí a ver esta como casa antigua que hay aquí porque bueno, porque antes aquí habían muchas casas antiguas y aquí nos podemos encontrar con la primera para que ustedes puedan ver, la verdad que no sé y no andamos con los zapatos adecuados chicos para andar en la nieve pero miren, miren qué hermoso, o sea, me está encantando Suecia sí, Suecia, adóctame no, mucho frío pero les quiero mostrar, les quiero mostrar y se imaginan que salga un animal porque aquí te puedes encontrar animales, te puedes encontrar renos, te puedes encontrar chanchos de monte y te puedes encontrar muchas cosas más acá en estos bosques porque está muy retirado de la ciudad y lo que estás viendo acá es una iglesia muy antigua donde hacían cultos aquí los suecos pero algo muy interesante chicos, que hoy en la actualidad los suecos no son tan religiosos pero sí, son cristianos, pero hoy así la nueva generación es un poquito más neutral pero así puedes observar cómo lucía una casa o una iglesia en los tiempos antiguos puedes verla, la verdad que me parece muy interesante no se puede entrar adentro, pero sí puedes observarla como es aquí belleza chicos, belleza este lugar y chicos miren, ven que estas casas de aquí que ustedes ven acá ya se me está diciendo que es una casa como muy tradicional que las personas hacían en aquel tiempo y por allá nos podemos encontrar un cementerio puedes ver, ahí está la iglesia del cementerio y se los quiero mostrar ahorita para que vean la verdad que me está pareciendo muy emocionante hacer este recorrido en este pueblito y mira, mira que bonito, la verdad que está muy bonito chicos, este lugar, uff, que precioso, precioso, precioso y les quiero enseñar el cementerio para que ustedes vean y mira como luce un cementerio aquí en Suecia mira, que bonito, verdad lleno de nieve está muy bonito, la verdad que me gusta bastante uff, que precioso chicos precioso, precioso, precioso miren, algo muy interesante que tú vas a ver aquí fue que otra cosa muy interesante de Suecia que aquí también vivieron los vikingos Suecia, Noruega, Islandia, también tenían como la religión vikinga y esto que tú puedes ver, a esto se le llaman runas pero que son runas se supone chicos que estas de aquí son como las lápidas donde enterraban a los vikingos si tú encontrabas una lápida de esto aquí es porque hay un vikingo enterrado y estas piedras son muy antiguas y lo que puedes observar acá lo que le ponen ahí son como la historia de la persona de que estaba aquí y es muy común ver muchas lápidas en toda Suecia y aquí está una de ellas puedes ver por acá todo esto y se encuentran así botadas por todo el lugar ahí así como que, ah miren aquí está un vikingo enterrado y así es esto se le llaman runas vikingas ¿sabían ese dato? chicos, ya hemos llegado, miren aquí y podemos observar por la parte de allá al fondo es un lago y se llama Madalagan Madalagan así se llama Madalagan Madalagan se llama el lago ustedes saben que yo no soy sueco pero ahí estamos intentando y la verdad que aquí nos encontramos aquí en el área de golf las personas vienen incluso ahorita como ustedes así hay personas que vienen a jugar golf pero más vienen a jugar es en el verano y puedes ver qué bonito se ve todo esto acá mira se ve muy bonito muy increíble este lugar de acá la verdad que está 10 de 10 chicos y ya hemos llegado a la parte de aquí del golf y todo esto lo que tú ves esas casas de ahí son súper tradicionales y ahorita los quiero llevar a una casa súper antigua como castillo de la edad medieval les las quiero mostrar para que vean cómo eran en aquellos tiempos y después vamos a orar el drone para enseñarles un estomate drone todos ya hemos llegado aquí miren que hermoso como se ve la verdad que Suecia me está pareciendo increíble muy hermoso y aquí nos encontramos y este es un ejemplo de las castillos o de las casas súper antiguas aquí en Suecia ustedes lo han visto mucho en películas siempre está el diseño así súper antiguo aquí donde venían los carruajes estaba típico miren aquí esto es algo muy típico aquí en Suecia y la verdad que se ve muy bonito chicos el lugar acá y esta área de acá es una área de golf y este de aquí actualmente ya se utiliza como un restaurante no una casa antigua miren puede verla hermoso 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 esta casa qué belleza chicos cuéntenme qué les está pareciendo el video si les está gustando déjenme un like un comentario o suscríbanse a mi canal de YouTube o si quieres ver más fotos te voy a dejar mi Instagram por aquí para que lo vayas a ver y que me sigas y así ver más contenido reciente de los viajes que estoy haciendo mira qué hermosa está la casa miren esta es la parte de acá atrás a ver la verdad que se mira muy bonito y más allá más allá más allá aquí hace tanto frío que tengo que usar esto por debajo de mis de mis pantalones tengo que usar esto de acá y por encima de esto tengo que usar esto tengo que usar un gorro y tengo que usar esta también miren o sea es increíble cómo tienes que irte bien preparado para el frío bueno chicos y déjenme informarles que ahorita vamos para el centro aquí en Estocolmo y la verdad que déjame decirte algo muy interesante que aquí el clima cambia demasiado y ustedes vieron hace un par de segundos atrás que estaba con gran sol y miren ahorita cómo se encuentra aquí hasta nevando andamos súper protegidos miren para el frío y les quiero mostrar que ven cómo está acá ahorita es exagerado cómo está nevando y está haciendo un frío muy fuerte pero casi no siento frío porque ando demasiado protegido contra el frío y la verdad que aquí chicos este lugar me está pareciendo increíblemente hermoso miren y ahorita vamos a escoger el tren para que ustedes vean un poquito más de la ciudad aquí en Estocolmo y ahorita nos encontramos en Huderplan es una estación aquí en la parte central de la ciudad de Estocolmo y como pueden observar esa iglesia por ahí se las quiero enseñar a ver si podemos entrar cómo es una iglesia por dentro aquí en Estocolmo y como ustedes ven aquí el clima no es tan favorable pero puedes observar qué hermosa es la ciudad aquí en Estocolmo y la verdad que me está pareciendo muy pero muy interesante chicos para conocer un poquito más de otras culturas y otras ciudades aquí en nuestro querido mundo así que síganme adentro de esta iglesia y déjame decirte que se le llama a este lugar Udenpland es por el famoso dios Uden en la mitología nórdica ustedes saben que aquí estamos en la mitología nórdica estamos en países nórdicos y aquí el quien es dios aquí es Thor entonces Uden era un dios y por ende es que se le puso aquí Udenpland por ese dios nórdico de que existían aquellos muchos tiempos aquí y la verdad que es un dato muy curioso chicos y puedes observar por la parte de arriba imponente se ve la la entrada y queremos ver cómo es una iglesia por dentro qué piensas qué es esta iglesia cristiana o católica dígame por favor chicos y puedes observar la iglesia y por lo que veo hay un casamiento miren esta es la iglesia guau qué hermosa qué hermosa está la iglesia chicos guau mira la verdad es que entramos adentro en la iglesia y como ustedes pueden observar qué hermosa cómo está la iglesia como muy lujosa chicos más con esas lámparas que ustedes están viendo ahorita acá la verdad la verdad que me gustó bastante y el dato muy curioso era de que había un casamiento había un novia esperando a la novia para casarse y la verdad que la iglesia aquí en estocolmo me gustó se miraba muy lujosa y muy bonita y está 10 de 10 dato muy interesante de que me acaba de decir jazz que tú tocas acá y cuando tú tocas acá dicen que se va a poner verde ahí el cosito pero en sí no sé si inmediatamente pero ahorita ya está ya se va a cambiar a verde y tenemos que esperar chicos para qué para poder pasar mira la verdad que está haciendo un frío muy fuerte pero porque andamos bien abrigados no siento mucho frío ahorita como sentía en la mañana no sé si si puedes observar el Simbolaget que el Simbolaget es el único lugar en toda Suecia que te venden bebidas alcohólicas ¿por qué? porque aquí el sistema en el país te permite controladamente comprar bebidas alcohólicas entonces este lugar es el único lugar en toda Suecia de que tú vas a comprar alcohol hasta ciertas horas en el día y también ilimitado y para comprar alcohol tienes que tener 20 años miren ve y ya se nota que estamos en el centro porque pueden ver hay más edificios acá puedes ver puedes observar y déjame decirte un dato muy curioso acerca de aquí de Estocolmo que tiene más de 972 mil habitantes solo en el centro de la ciudad y en la área metropolitana tiene más de 2.2 millones de personas y también Estocolmo tiene 14 islas que están conectadas con 50 puentes y por la parte de acá me encuentro en el palacio de la ópera real aquí pero aquí no vamos a entrar chicos porque no quiero ver ópera y por la parte de allá atrás tenemos esa estatua miren puede ver la que está por ahí fue rey de aquí de Suecia desde los años 1611 hasta 1632 y fue un rey muy importante y muy querido porque hizo muchas cosas aquí tanto como la economía y tanto como una reforma ahí chicos miren chicos y este es uno de los muchos puentes de que une las 14 islas que tiene aquí Estocolmo puede ver otro puente por allá justamente al otro lado está el otro puente y la verdad que la ciudad me está pareciendo muy bonita y ahorita quiero llevarlos al museo aquí medieval bueno y ahorita nos encontramos en Ganla Stam pero que tiene de especial este lugar chicos pues justamente aquí es el corazón de la ciudad de Estocolmo y Ganla Stam significa pueblo viejo justamente aquí fue donde empezó la ciudad de Estocolmo para expanderse como es ahora en día y justamente aquí nos encontramos con ejemplares de como eran las primeras casas o los primeros edificios de aquellos tiempos aquí en Ganla Stam así que este lugar es el más viejo que puedes encontrar aquí en Estocolmo bueno chicos y lo último que vamos a visitar en este video de aquí de Estocolmo nos venimos a un museo de fotografía y es la primera vez que yo estoy en un museo de fotografía pero lo más interesante aquí en Suecia chicos este museo que ahorita hay una expedición de un hondureño de un fotógrafo hondureño entonces se las quiero enseñar imagínate hondureño entonces ahorita vamos para allá de un hondureño de un hondureño de un hondureño estamos como un hotel pero también está el bar de hielo vamos a ver a ver qué nos espera vamos a ver qué nos espera chicos en este hermoso lugar y ahí donde ves dice Ice Bar que significa bar de hielo la verdad que me da curiosidad de saber cómo es mira iniciamos acá con esto la entradita el bar vamos a ver vamos a ver cómo es esto será que hace frío adentro no sé me da como curiosidad sí me da mucha curiosidad mira 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 sí se siente helado mira qué bonito y mira que te ponen trajes especiales para soportar el frío para que veas y vamos a usar este traje especial ahorita para que ustedes puedan ver esto de acá de que usan acá vamos a usarlo y también vamos a usar guantes y ahorita los voy a llevar al bar así que vamos 3, 2, 1 chicos déjenme decirles que ahorita nos encontramos no sé si me pueden ver por favor aquí que me miren que nos encontramos en un bar hecho totalmente de hielo y se lo quiero mostrar miren hasta usamos este traje especial aquí ¿por qué? porque está demasiado de demasiado al lado y les quiero mostrar un poquito acerca de este bar hecho de hielo miren como es la experiencia acá estar en este lugar hecho totalmente de hielo como puedes observar esto de acá está hecho de puro puro hielo todo esto de acá mira puro hielo incluso te puedes sentar aquí y está hecho de hielo mira las paredes están hechas de hielo también mira acá la gente se sienta y está hecho de hielo también incluso también hasta donde te atienden está hecho de puro hielo e incluso hasta las bebidas y aquí como puedes observar los vasos están hechos absolutamente de hielo todo está hecho de hielo y la verdad que es primera vez que veo esto de acá y me ha sorprendido bastante este este modo de hacer este bar hecho de hielo uff qué experiencia tan increíble bueno y seguimos por la parte de acá también puedes ver acá te puedes sentar y te puedes tomar una foto super nice ahí mira cuéntame qué te ha parecido este lugar la verdad que a mí me ha parecido increíble chicos increíble la verdad que sí probar la bebida que está acá miren ve el vaso también está hecho de hielo chicos y pueden ver uff brutal brutal chicos miren ve está buenísimo está muy buenísimo chicos y hasta aquí vamos a dejar este primer video de Estocolmo la verdad que espero que les haya gustado un montón que me regalen un like un comentario y cualquier cosa y la siguiente semana o el siguiente video va a ser aquí explorando un poquito más de Estocolmo así que nos vemos en una siguiente aventura adiós chau chau Gracias por ver el video.